que tal amigos amantes del bonsai y bienvenidos a mi taller de bonsai hoy vamos a hablar sobre trasplante de asalias me lo han preguntado mucho y bueno hoy quiero compartir con ustedes todo el proceso y todas las consideraciones que tenemos que tener siempre antes de trasplantar una asalia es bien sabido que es un arbusto de la familia los rhododendros y bueno hay mucha información al respecto pero hay ciertas consideraciones hay ciertas características que tenemos que tomar en consideración cuando queremos trasplantar una asalia entre una de las cosas a nivel de cultivo que debemos saber es que son de suelo ácido o sea son acidófilas les gusta el suelo ácido hay muchas teorías hay muchas formas de acidificar el suelo he escuchado que con corteza de pino he escuchado que con jugo de limón yo prefiero usar productos ya hechos para ese fin existen abonos que son específicos para asalias o para plantas ácidas o acidófilas que están las camellias las gardenias las hortencias asalias y otra serie de plantas que son acidófilas que son de suelos ácidos yo utilizo sulfato de potasio como abono una vez al mes para la fertilización de asalias para que ellos tengan es un abono muy bueno eleva el ph del suelo o sea lo hace un poco más ácido y bueno me ha funcionado súper bien las hace crecer muy bien las hace florear bastante entonces es un abono bastante bueno fácil de conseguir hay otro sulfato de hierro también funciona en fin a opciones hay muchas pero vamos a hablar sobre ciertos procesos o consideraciones que tenemos que tener antes de trasplantar una salia o qué características o qué puntos podemos ver nosotros que nos indican que es un buen momento para trasplantar una salia yo tengo acá la primera que está ya la he trabajado en otros de mis vídeos y si usted puede ver la floración en su mayoría ya está pasando esa es una salia bastante frondosa bastante grande la rescate de un jardín y bueno se arrancó y lleva aquí aproximadamente un par de años más o menos en esta maceta de cultivo y usted puede ver que ya la floración está pasando y aunque hay unas por ahí que todavía están bien verdad y se ven algunas entonces cuando tenemos ya la salia en este punto lo primero que hay que hacer es quitar todas las flores que están secas todas las flores que están muertas que ya pasaron su época de floración que ya murieron ya se secaron como usted lo quiera ver entonces el primer paso es quitarle todas estas florcitas porque esto le ayuda a la planta a evitar el tener que botar las del todo entonces lo primero es limpiar las vamos a ir las quitando hay algunas que ya han pasado o están en el proceso de marchitarse y usted puede ver que tienen ya bordes quemados entonces esas también ahorrele el tiempo a la planta y quítelas para que se puedan ver mejor voy a rápidamente terminar de quitarlas estéticamente va a ayudar mucho dato curioso no sé si lo sabía imagino que si los que tienen azaleas muy probablemente lo han notado la flor de la azalea tiene un aroma dulce muy sutil eso sí no es un aroma muy fuerte pero tiene un sutil aroma dulce muy rico que bueno gusta bastante es una especie bastante utilizada en bonsai hay muchas variedades mientras termino de hacer este trabajo les cuento hay muchas variedades de azaleas la más utilizada en bonsai a nivel mundial me atrevo a decir es la variedad satsuki que es japonesa tiene la cualidad de que tiene la hoja diminuta diminuta muy muy pequeñita déjeme ver si logro encontrar una hojita creo que tal vez aproximadamente podría ser un tamaño así la hoja de la azalea satsuki obviamente esta no es una satsuki son es una salia normal de jardín que podemos encontrar de hecho está estaba en un jardín y bueno se rescato después de quitar todas las flores que ya están dañadas si usted quiere dejar las que todavía están buenas pues obviamente lo puede hacer pero es importante quitar lo que se le conoce como la campana o la semilla que es el bulbo o la capucha donde estaba la flor propiamente todas estas capuchas o semillas o como usted lo quiera llamar es importante también quitarlas o cortarlas con la con la tijera arrancarlas con la mano como usted quiera lo puede hacer para qué lo que pasa es que esto va a estimular una nueva brotación en ese punto no solamente le va a ayudar a la planta a recuperar más rápido su energía porque digo energía recordemos que una planta de floración o de fruto lo que está haciendo cuando está floreando cuando está fructificando es que tiene la mayor cantidad de su energía concentrada justamente en eso en florear o en dar fruto entonces entre más energía le ahorremos a la planta en este tipo de procesos de eliminación de capuchas de bulbos como usted lo quiera llamar de las mismas flores que se van marchitando le estamos ahorrando tiempo pero sobre todo energía a la planta en este tipo de procesos que nos va a pasar va a haber una nueva brotación mucho más rápida y muy probablemente la floración continúe o sea más rápida entre floración y floración esos son unos datos importantes que usted debe considerar a la hora de trabajar sobre todo sus azaleas bugambilias y cualquier otra planta de flor bueno yo creo que yo ya quite la mayoría de las semillas o de las capuchas como lo quiera como lo quiera ver en este punto justamente en este punto luego de la floración es cuando yo puedo trasplantar es cuando la azalea se debería trasplantar pero aquí entramos en una disyuntiva en una pequeña encrucijada que debemos considerar todavía tiene bastantes capuchitas por acá de flores debo decirles que este año ella floreó pero mucho mucho de verdad y estoy notando que tiene otro montón de botones y veo que es más cantidad que la que tenía cuando inició esto a qué se debe esto se debe justamente a la fertilización y al lograr elevar la acidez del suelo en que está plantada esta salia 100% en tierra vegetal porque porque se sacó del jardín no la saqué yo la sacaron unos compañeros del vivero en el que trabajaba y bueno este lo que hicieron ellos obviamente es un trabajo no son bonsaístas no tienen tiempo para la delicadeza que tendría uno de escarbar poquito y sacar la mayor cantidad de raíces el proceso normal de extracción de un árbol ellos simplemente metieron la pala y hicieron fuerza y lo que se vino lo sacaron porque esto simplemente era para votar para desechar porque el cliente quería que se le sembrará algo distinto cuando llegó al lugar donde yo trabajo obviamente pedí permiso y me regalaron dos yo las así como venían las sembré ellos no se preocupan en podar no se preocupen hacer nada yo poder lo que pude y planteen las macetas que me encontré con la tierra que me encontré y vámonos verdad y ellas se dan muy bien en lo que es tierra vegetal en sustratos orgánicos otro punto a tener en consideración se dice que las azaleas no se dan muy bien en sustrato inerte al 100% verdad en este caso estamos hablando de plantar en piedra volcánica en el caso mío entonces ellos tienen que estar en un sustrato orgánico hay que hacer un mix especial si se tienen las posibilidades y si no con la tierra normal de cultivo y una buena fertilización adecuada a la especie usted puede ver aquí el resultado que esto ha brotado esto yo lo sembré sin una sola rama perdón sin una sola hoja y usted puede ver lo que ha brotado ya yo la diseñé una vez de hecho en el vídeo anterior ya hay un vídeo con esta salia y con la otra que vamos a ver ahorita entonces qué les digo de la encrucijada que me refiero con la encrucijada está llena de botones está llena llena de botones si yo la trasplante yo necesito aligerar este follaje yo necesito retroceder mucho la brotación y qué va a pasar voy a perder toda la floración que ya ya está por reventar tiene varios botones que están empezándose a abrir y aquí puedo contar sin temor a equivocarme unos no sé 40 50 botones aproximadamente es una floración considerable para el tamaño que tiene la azalea así es que en esta ocasión yo voy a dejarla pasar ella no la voy a trasplantar de hecho ya tenía la maceta aquí preparada pero estoy viendo la cantidad de botones que tiene y la verdad es que sería un crimen perderse esta floración y no lo voy a hacer no lo voy a hacer voy a dejarla reposar simplemente la voy a volver a fertilizar ya limpie todo esto esto va a provocar una nueva brotación muy probablemente la fruta y la floración perdón agarre más fuerza y reviente más rápido así es que esta niña la vamos a dejar descansar la vamos a pasar de nuevo al sol abonarla con sulfato de potasio para acidificar el suelo como dije y dejarla descansar esto va a ser para otro vídeo luego de que floree y cuando reviente a la floración se los voy a mostrar ok vamos a dejar está aquí y tengo la otra candidata que está aquí qué es esta otra que tengo acá ella es de flor rosada y creo que por acá se ve creo que ahí se ve ella es de flor rosada pero este año la floración fue muy pobre muy muy pobre a ella le di un poco más de trabajo a nivel de diseño está brotando muy muy bien muy bien entonces lo mismo quito las pocas flores y los las capuchas o las semillas que quedaron para no estorbar la nueva brotación por acá hay un botoncito que lamentablemente este sí se va a ir vamos a quitarlo vamos a tratar dejar este que está abriéndose y lo que voy a hacer ahorita es darle una pequeña poda la el crecimiento en las azaleas voy a ponerla de frente para que usted la pueda ver el crecimiento en azaleas la dominancia es baja no tienen tanta dominancia apical el crecimiento fuerte de sus ramas está en los lados entonces tenemos que controlar mucho eso cuando estamos desarrollando las azaleas para que no se nos dispare hacia lados que no debemos entonces hay que controlar mucho el crecimiento lateral y ser un poquito más amables con la parte apical para que no pierda fuerza entonces yo a ella le voy a dar una pequeña podadita voy a retroceder un poco más esta brotación que voy a fomentar voy a fomentar ramificación voy a fomentar crecimiento obviamente hay que ir revisando brote por brote asegurarnos que sean brotes fuertes los que estamos podando devolverle un poquito el devolver un poco el crecimiento brotes débiles no tocarlos brotes muy fuertes si lo podemos retroceder un poco que voy a lograr con esto voy a lograr una brotación interna mucho más fuerte que me va a ayudar a ir desarrollando una mejor ramificación en la planta aprovecho para ir limpiando brotes que han salido desordenados los quitamos por ahí yo trato a manera de de seguro de asegurarme que la planta sobreviva yo trato de no dejar en esta en esta etapa trato de no dejar mucho brote o mucha rama sin brotes no dejarla desprovista de follaje siempre dejó por lo menos un par de hojas porque eso me va a ayudar a manera de tirasabia para que la rama no muera no es quien puede morir la verdad es que no la planta soporta muy bien el defoliado completo si fuera necesario pero es mejor prevenir que lamentar y en este caso lo que yo voy a hacer es simplemente cambiarla de maceta porque siento que ella ya merece una mejor maceta ok entonces aquí si podemos ir quitando un poco retrocediendo brotaciones asegurarnos obligarla de alguna forma a que brote más adentro que genere más brotes y eso me va a favorecer mucho el diseño de una vez puede aprovechar e ir corrigiendo la ramificación muy muy importante porque porque ellas lucen bien tupidas bien llenas de hojas bien llenas de flores pero a lo interno siempre necesitamos tener una ramificación correcta no podemos deja pasar por alto esa situación debemos ser conscientes que ocupamos una buena ramificación correcta y bien realizada entonces estas ocasiones son buenas para ir corrigiendo estas brotaciones lo que crece hacia abajo se va lo que crece muy derecho también buscamos ramificación podemos ir retrocediendo un poco brotes muy fuertes brotes muy fuertes se controlan y así vamos aligerando la brotación de la azalea y que nos va a producir esto también que el sol entre a lo interno de la estructura de la planta está favoreciendo una mejor ramificación vea que yo tengo aquí ya brotes un poco gruesos maduros y necesito ir desarrollando ramificación más interna para irlo fomentando irlo corrigiendo y que se vea cada vez mejor muy bien me parece que me parece que con eso estamos súper bien creo que esta rama no se ocupa muy bien un cortecito más por acá y ya con eso nos aseguramos que la planta vuelva a recibir sol esa masa de hojas tan grande vea vea todo lo que le corte toda esa masa de hojas estaba impidiendo también que el sol entrara a lo interno impidiendo el desarrollo adecuado de la planta entonces ya aquí tengo el árbol ya luego hay que obviamente ramificar esto acomodarlo volverlo a alambrar levantar esto a ver por ahí se ve por ahí definirlo las nubes de follaje y demás pero de momento estoy satisfecho aclaré bastante el árbol no fui tan agresivo a nivel de follaje le permito mantener bastante follaje en todas sus ramas eso va a asegurarme la supervivencia de todas las ramas y por ahí me dejé un botoncito con una flor para disfrutarlo cuando vuelva a brotar muy bien listo ahora vamos a hablar un poco sobre macetas macetas para azaleas o macetas para árboles o arbustos con flores que buscamos nosotros buscamos algo que combine cuando hablamos de un árbol de flor buscamos una maceta esmaltada con un color que combine ojalá con el follaje con el tono de la corteza o de una mejor manera con el tono de la flor ella es de una flor rosada y yo tengo aquí dos opciones colores tengo esta hermosa maceta taiwanesa color verde pálido verde oliva muy bonita con una forma de hoja de flor mejor dicho muy adecuada para el tamaño y tengo otra un color como vino ahí se lo puede ver del labio hacia afuera que me va a ayudar mucho a resaltar el tronco tan grueso que tengo en esta salia entonces ambos colores combinan con el color de la flor mi favorita es esta perdón esta maceta por el tamaño que tiene muy similar al ancho de la maceta que tiene combina perfecto con el color de la flor y la otra opción es esta otra que también combina perfecto le da un poco más de claridad la maceta es más ancha tendría más espacio para crecer pero no me hace mucha gracia he de ser honesto tengo un tocón por acá de madera que voy a ver si lo puedo quitar si la madera de azalea es un poco dura entonces tenga cuidado cuando utilice la herramienta para cortarla porque podría dañar la herramienta antes que cortar el tronco así es que mucho ojo con eso ok un par de toconcillos más que por aquí ya esto esto se logra con el justamente con esta limpieza y me acabo de dar cuenta que hay un pedazo de alambre aquí que no quite ya ok aproveche cuando hace este tipo de limpiezas para quitar tocones para que la ramificación cada vez se vaya estilizando más y se vaya viendo mejor muy bien voy a tratar primero con esta maceta ya la tengo lista y preparada esta la voy a dejar de segunda opción por lo que dije es un poco grande le iría muy bien a nivel de cultivo pero siento que no lo necesita del todo ok entonces ahorita vamos a ver el tema de las macetas vamos a poner estas por un ladito y voy a poner esta a un lado antes de transplantar vamos a hacer la parte del sustrato para el sustrato yo utilizo tres componentes los tengo acá utilizo una parte de abono orgánico utilizo una parte de un sustrato comercial para bonsai por la razón de que trae componentes que me sirven para ella a nivel de cultivo el abono orgánico trae en una dosis muy baja nitrógeno al 1.3 por ciento es muy 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 bajo fósforo al 0.7 por ciento potasio al 0.17 por ciento y luego trae calcio magnesio hierro y componentes inertes como el cobre manganeso es un abono orgánico que sirve para sembrar como les digo es muy bajo en su contenido de nitrógeno fósforo y potasio simplemente va a tener un recurso extra para que la planta pueda sobrevivir recordemos que ellos son de suelos les gustan los suelos orgánicos y tengo este otro que es una bolsa comercial que venden de abono sustrato para bonsai que trae un poco de fibra de coco molida trae un poquito más de abono orgánico trae carbón trae piedra pómese y trae piedra volcánica pero muy muy fina que va a aportar con esto drenaje y aparte de eso yo aplico también piedra volcánica de grano pequeño para todavía darle más soltura para que no combine yo estas dos y se me vaya a hacer una mezcla muy fuerte que se vaya a compactar mucho que es lo que está pasando con la tierra de cultivo que tengo acá entonces estas dos combinaciones junto con la piedra pómese de grano pequeño me va a dar soltura me va a dar nutrientes y me va a dar el medio necesario para que la planta sobreviva y pueda prosperar como se debe muy bien vamos a tratar de mezclarlo en proporciones iguales 1 1 1 para que podamos tener una buena una buena calidad de sustrato ok voy a empezar con el abono orgánico voy a abrir la bolsa no abra bolsas con tijeras de bonsai porque se desafilan no cometa los pecados que yo cometí jejeje entonces vamos a echar una parte de abono orgánico voy a medirlo más o menos la mitad ahí está bien va a salir de más pero es que tengo que trasplantar la otra cuando ya esté lista entonces este sustrato especial para salias lo puedo guardar lo puedo reservar para cuando lo necesite de nueva cuenta ok medimos ahí está ahí está perfecto vamos a mezclarlo bueno salió una piedra grandota la eliminamos se mezcla bien ahí se puede ver las partículas de piedra pome se puede ver las partículas de piedra volcánica que es muy muy fina y de momento de momento de momento se ve así ahí usted lo puede ver ok ahora voy a echar una cantidad similar de piedra volcánica de grano pequeño que es la que me va a dar más soltura con eso está bien y mezclamos un poco de polvo vamos a mezclarlo un poquito mejor así como preparar una mezcla para hacer queques jejeje muy bien un poquito más y les quería mostrar todo el proceso para que ustedes lo pudieran ver lo pudieran ver bien ok me parece que hay que mezclarlo bien para que no haya mucha concentración opa que se me cae esto listo pero me parece que ya está ok ponemos esto abajo y vamos a sacar la salia de esta maceta ok ahí está la salia afuera ponemos esto aparte y antes de empezar a quitar tierra siempre es bueno revisar un poquito como están las cosas aproveche que está haciendo esto para quitar maleza que siempre es un dolor de cabeza la bandida mala hierba parece que está sana que está bien de raíz y no quiero cortar raíces no quiero hacerlo quiero simplemente con mucho cuidado quitar la tierra vieja no está tan vieja en realidad tiene un par de años quiero quitar esta tierra de cultivo esta tierra de vivero para que se pueda reemplazar lo mejor posible con el nuevo mix que acabamos de realizar así es que con cuidado así es que con cuidado vamos a ir limpiando toda esta tierra fea tratando de no ser muy agresivos con el limpiado voy a tratar de ver si es posible sacar más el nevari elevarlo un poco más a ver si me es posible para lucirlo un poco más creo que sí me parece que sí hay hay suficiente raíz gruesa aquí abajo como para elevar un poco más este nevari y lucirlo un poco mejor ya lo vamos a terminar de descubrir tómese su tiempo hágalo con calma hay algunas raícillas ahí superficiales que están un poquito secas entonces la aprovecha y las quita la azalea es susceptible a la humedad excesiva entonces debemos tener cuidado en ese sentido de no darle demasiada humedad porque se puede podrir son plantas es curioso en esto de las azaleas hay sentimientos encontrados quisiera decir porque hay gente que dice que es un amor para trabajar hay gente dice que son dice que es una planta muy difícil muy caprichosa hay gente que dice que no toleran mucho el trasplante hay otros que dicen que éste le puede dar toda la caña que quiere la planta lo va a soportar yo creo que eso depende pues de la experiencia de cada planta inclusive entonces la precaución no está de más ser precavidos ser cuidadosos no olvidemos que este tipo de procedimientos no deja de ser por más cuidadosos que seamos no deja de ser estresante para el árbol no deja de ser si estresante no le genera estrés entonces seamos seamos lo más cuidadosos posibles ok seguimos perdón quitando sustrato viejo esta tierra esta tierra de vivero todavía tiene tierra del jardín en el que estuvo voy a esa si quiero quitársela saber que no quiero maltratarla esa si es una tierra muy muy mala entonces quiero esto ya es parte del tronco ok creo que ya estamos llegando a donde quería llegar que es propiamente el tronco ellas hacen unas bases unas pelotas enormes de madera y hacen esos nevaris potentes muy bonitos que sólo se logran con los años y el cultivo para lograr estos troncos se ocupa sembrar en el suelo o en algo muy 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 grande para darle libertad de que crezca vamos a ver tiene bastante tierra vieja del jardín en el que estuvo como les digo yo no tuve tiempo en el momento que las trajeron de ponerme a limpiar mucho estaba trabajando inclusive no podía como sacar el rato y ponerme a hacerle mucha mucha cosa detallada simplemente fui a agarrarlas sembrarlas y meterlas al carro y venirme para acá y esperarme a que brotaran verdad con esperanza y que brotaran y bueno afortunadamente si brotaron ahorita voy a quitarle la mayor cantidad de sustrato posible viejo para luego en un siguiente trasplante ya terminar de quitar todo 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 inclusive si es posible lavar estas raíces y dedicarme a guacala una lombriz no les tengo miedo pero es una sensación muy fea cuando se agarran con la mano jejeje mi esposa las detesta ok creo que ahora sí ya está bastante limpio se le quitó bastante esa tierra de jardín y hay unas raíces gruesas por acá que se pueden quitar quitar vamos a ver todavía falta acá un poco si no lo crean pesa no pareciera pero sí sí pesa un poco por eso trato de apoyarme aquí en la mesa ok necesito la herramienta que la hice acá está la cortadora de raíces para cortar algunas que están aquí muy gruesas afortunadamente están sanas a ver ok todas estas terminaciones de raíces gruesas podemos quitarlas para dar paso a que genere raíces más finas y eso me va a ayudar a bajar un poco la altura del cepillón de raíces para poderlo luego de a poco irlo sembrando en una maceta más bajita que es la idea muy bien creo que no voy a cortar más por el momento eliminar un poco la tierra por acá creo que creo que está lista vamos a revisar revisar muy bien ok me parece que ya está hay que quitar algunas raíces por acá que están están feas ya muertas para ir limpiando el nebari de a poco y que se vaya viendo cada vez mejor hay mucho de esto que ya está muerto producto de la mala extracción de la que fue objeto esta salida pero de momento vamos a dejarla así no voy a limpiar más voy a dejarla así como está y a esperar que se recupere ok listo aquí hay una raíz grande que se puede eliminar que no está haciendo nada de inabsoluto importante que con las raíces que usted corte los cortes sean rectos por eso se usa justamente esta herramienta para que el corte sea recto muy bien listo voy a hacer espacio ahí quedita no se muevan para limpiar la bandeja y ahora vamos a ver si entra en la maceta que yo digo creo que sí espero que sí y parece que no ah sí no no entra lástima porque se vería se vería increíble se vería increíble vamos a ver vamos a ver si hay algo por acá que se pueda eliminar lo que ocupo es que entre un poquitico vamos a ver si podemos hacer que entre hay una raíz acá que no tiene que está seca voy a quitarla vamos a ver creo que creo que si lo logramos a ver, a ver a ver, a ver esta estaba viva pero ya no tenía mucha función ahí bueno esperemos que con eso se pueda la idea no es forzarla y no parece que ni aún así voy a lograr hacerla entrar en la maceta que quiero no se puede qué lástima qué lástima porque esta maceta le quedaría espectacular opción 2 aquí fijo si entra un poquito de limpieza medimos y bueno no queda tan mal tiene buen espacio para crecer se ve proporcionada vamos a ver ahí bueno creo que se ve bien y si no ni modo y si no ni modo me tengo que me tengo que aguantar ok voy a poner sustrato del que acabo de hacer una montañita en el centro no la voy a anclar por si se está preguntando no voy a anclarla voy a tiene bastante peso entre la maceta y el árbol hay suficiente peso más que todo el árbol tiene más peso y me va a servir para que se mantenga estable entonces vamos a ver lo voy a mantener ahí la idea es que entre lo mejor que se pueda el sustrato dentro de las raíces me parece que ahí hay que tomarse un poquito el tiempo si me parece que ahí ahí está ok a ver frente listo ahí está y ahora vamos a rellenar 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 con sustrato hay unas partes muy grandes muy gruesas que es parte del abono hay que ir las desmenuzando conforme se las va encontrando uno y ahora vamos a palillar que entre bien el sustrato entre las raíces este sustrato le va a aportar como les digo nutrientes le va a dar el alimento que necesita la sal se va a recuperar muy muy rápido como usted vio no corte raíz entonces eso es una ventaja simplemente digamos que fue un cambio de maceta fue un paso de una maceta muy fea a una ya más especial no es la que yo tenía en mente lamentablemente no es pero creo que hay una de esas que es un poco más grande voy a ver si la consigo o la mando a traer para que en un futuro pueda pasarla pero de momento la maceta le va bien podríamos pensar que es una maceta de cultivo con un poco de estilo me va a servir también por el espacio va a poder desarrollar más raíces va a tener un sustrato de más calidad más drenante más alimento aquí hay una pelotilla fuerte entonces digamos que beneficio por todo lo que le corte eran raíces secas quebradas dañadas propios de la y de la forma como la extrajeron que no fue la más cariñosa del mundo que de hecho ni siquiera se estaba pensando en rescatarla fue que yo la rescate de un montón que iban a botar había unas que lamentablemente no pude rescatar por más que quisiera no tenía tanto espacio para tanta sale pero habían unos troncos impresionantes esto fue lo que pude rescatar y bueno es con lo que tenemos hoy una muy linda especie que va a dar grandes satisfacciones en el momento que vuelva a recuperarse y vuelva a empezar a florear con fuerza la otra la blanca me hubiera encantado trasplantarla pero quiero disfrutar sus flores un tiempo más todavía hay mucho tiempo para trasplantes así es que le voy a dar tiempo a que floree voy a disfrutarla bastante y ahorita les muestro la maceta que tengo para la blanca que es así es una maceta especial un poquito de de acomodo se le puede poner una capa de musgo esfagno para que guarde un poco la humedad y le aporte también un poco de acidez porque no el musgo esfagno también aporta un poco de acidez como le digo si tiene corteza de pino le puede poner corteza de pino en fin hay varias formas de hacerlo recomendación cuando plante un árbol parece un poco ilógico pero es bueno decirlo algunas personas no lo no lo saben o no lo notan o no lo han considerado siempre que usted plante un árbol no llegue el sustrato hasta el puro borde de la maceta deje siempre un espacio aproximadamente de un dedo de profundidad del borde de la maceta a donde empieza el sustrato para que para que cuando riegue y el agua escurra no se lleve el sustrato y para cuando abone y pase lo mismo riegue o llueva el sustrato o lavarse de la maceta soporte el sustrato lo mantenga ahí y no se lave todo si usted lo deja como en montañita en el puro borde de la maceta esto va a ser así se va a ir todo y usted va a perder el abono entonces es un consejito por ahí para que usted lo tenga en consideración muy bien tenemos un poquito de limpieza de espacio para mostrarla ya déjeme echarle un ojito se ve linda se ve muy muy linda obviamente hay que alambrarla ¿se podría alambrar en este momento? no no recordemos que el alambrado y el procedimiento son los dos procedimientos son las dos técnicas como quiera verlo que más estrés le generan al árbol si yo agarro ahorita y empiezo a alambrar y a definir nubes de follaje y hacer que se vea muy bonita si se va a ver muy bonita pero la voy a poner en mucho estrés y el árbol podría morir entonces ahorita que la trasplante aunque no toque raíz es un simplemente como les digo un paso de un cambio de maceta lo mejor es mantenerla cuidada ahorita chineada para que ella no se estrese de más y pueda recuperarse lo más pronto posible y empiece de nueva cuenta a brotar cuidados la vamos a mantener húmeda no en exceso pero si vamos a regar constante para asegurarnos que la planta y el abono orgánico que ya tiene acá hagan función y pueda al árbol salir de estrés si tiene algún acelerador metabólico como el super drive o el everest le puede poner si tiene algún abono orgánico a nivel de alga marina y ese tipo de cosas podría ponerle no es necesario pero le podría poner siquiera algún abono químico cero protegida del sol directo aproximadamente de tres a cuatro semanas hasta verla que ella empieza de nueva cuenta a brotar y luego empezamos con el traspaso poco a poco hacia lo que es de nueva cuenta el sol de momento en un lugar bien iluminado bien caliente cuidar el nivel de humedad que no sea excesivo pero si constante para que ella tenga los medios necesarios para poder salir adelante empezar a brotar y luego ya vamos a estilizarla vamos a alambrar y vamos a darle de nueva forma de nueva cuenta la forma y hay que alargar un poco más esto hay que bajarlo un poco más y hacerla un poco más potente y luego cuidar esta madera muerta tallarla un poco protegerla y hacer de esta salia una belleza cuando empiece a florear así es que esto fue todo por el día de hoy espero que les haya gustado si le quedó alguna duda ya lo sabe hágamelo saber en los comentarios al pie de este video no olvide darle like a mi página en facebook y suscribirse a este su canal de videos mi taller de bonsai para aprender haciendo nos vemos chao chau 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 Gracias por ver el video.